Niña santiagueña de mi corazón Nunca olvidaré tus ojos de mi corazón Porque ha quedado en mi alma Grabado el recuerdo de tu dulce voz Porque ha quedado en mi alma Grabado el recuerdo de tu dulce voz Bailando la samba yo me enamoré De tus trenzas negras caritas de sol Vivo soñando los besos De tu dulce boca mi preciosa flor Solo me queda el recuerdo De esos tiempos mis sueños de amor Niña, mi querida niña Cantando esta samba me acuerdo de vos Niña, mi querida niña Cantando esta samba me acuerdo de vos Segundita, hermano Sueño que algún día quizás volverás A buscar el nido que dejaste ayer En un calvario de penas Me quedo llorando tu ausencia mujer En un calvario de penas Me quedo llorando tu ausencia mujer El tiempo que pasa ya no volverá Sufro en el silencio por tu desamor Me queda solo el perfume De ti flor de tusca por el callejón Solo me queda el recuerdo De esos tiempos De esos tiempos mis sueños de amor Niña, mi querida niña Cantando esta samba me acuerdo de vos Niña, mi querida niña Niña, mi querida niña Niña, mi querida niña Cantando esta samba me acuerdo de vos Niña, mi querida niña Niña, mi querida niña